La Federación de los Fogueres de Sant Joan ha presentado el dibujo de Espolín Belleza del Foc, que lucirán Marina Aniceto y Valeria Gómez, y está creado por Vives y Marí. Un dibujo exclusivo para Alicante, que considero que tiene una categoría como para poder tenerlo. Luego también le hemos querido dar un poquito más de riqueza y empaque, haciendo que el fondo sea un fondo a damascao, que si cabe aún consigue hacer que resalte mucho más todos los motivos florales. Este nuevo diseño, creado a partir de dos bocetos antiguos de finales del siglo XVIII y un tejido ya de Espolín de esta misma época, es exclusivo y solo podrán llevarlo las bellezas del Foc d'Alacant. Todo un orgullo y un privilegio el poder ser la primera persona que inaugure este tejido. Y mientras estaba Toñi contándonos un poquito la historia de cómo decidieron llegar a esto, pues no he podido evitar emocionarme, y bueno, muy ilusionada y con muchísimas ganas de que llegue la proclamación para poder lucirlo. La intención de la Federación es que este dibujo perdure para quienes sostenten el cargo a lo largo del tiempo. Era de ley que tuviesen un dibujo específico para ellas, que solamente pudiesen utilizar las bellezas del Foc, que era algo que a nuestro entender faltaba, y en ese sentido es algo que hemos apostado por esa iniciativa y esperemos que sea del agrado de todos. El Espolín de la belleza del Foc consta de 56 colores de trama para las flores, tres verdes para las hojas, dos metales y un algodón de fondo. La tela de la belleza del Foc infantil de Alacant consta de 50 colores de trama para las flores, tres verdes en las hojas, dos metales y un algodón de fondo. ¿Tienes algún color preferido? ¿Te gustaría comprar algún color? Me gustaría azul clarito, pero me da igual. El tejido manual está formado por una urdimbre de 5.312 hilos de seda natural, con posibilidad de 88 colores de trama diferentes de flores, siete metales, seis tonalidades de verde, un algodón adamascado en el fondo y una trama especial de profundidad.